Me parece mucho posesionar, creo que al magistrado número 23, o sea ya está completa, la sala ya pueden votar para el nuevo fiscal, sin ningún problema, ojalá que lo hagan lo más pronto. Ustedes saben, como les he solicitado muy comediamente, que entre menos interinidad exista en la fiscalía y en cualquier institución, pues mejor nos va a todos. De manera que les deseo una buena sesión, ¿para cuándo está la mañana? Ojalá que mi Dios los ilumine y los ayude a tomar una decisión pronta. Esta mañana estuvimos en la reunión que organizó el Consejo Superior de la Judicatura, allá estuvo el doctor Javier, los presidentes de la Corte Constitucional, el presidente del Consejo de Estado, también la fiscal encargada, se hizo una especie de rendición de cuentas, también unas reflexiones sobre las reformas que se están aprobando, que se han aprobado en el Congreso, porque la gente tiende a pensar que la reforma constitucional es lo único que está sobre la mesa, y eso es equivocado. Aquí se han presentado muchas reformas, algunas se han sido aprobadas, otras están en proceso de ser aprobadas, y la reforma constitucional es un elemento de lo que hemos llamado una reforma amplia. Decía esta mañana que tal vez hay dos procesos de reforma a la justicia que realmente han sido importantes, el que se hizo a finales de los años 60, que lo hizo el doctor Fernando Inestrosa, precisamente, y las reformas que salieron de la nueva Constitución. Y que si uno suma lo que se está haciendo en este momento, lo que se ha hecho y lo que está por hacer, diría que sería el tercer momento de gran reforma para la justicia. Como lo dijimos también esta mañana, esta reforma no es la panacea, no es la solución a todos los problemas, ni el conjunto de reformas tampoco, pero sí es un cambio bastante importante en miras a solucionar uno de los problemas más graves que tenemos, que es la congestión, y que creemos que en buena parte lo que se está haciendo va a ayudar a descongestionar la justicia que es sin duda alguna a nivel internacional y aquí los ciudadanos más se están viendo como un problema para nuestra justicia. También dijimos que nada está escrito en piedra, somos totalmente flexibles, abiertos al diálogo, invitamos a las Cortes a que reiniciemos el diálogo para ver si hay mejores alternativas a través de un ejercicio dialéctico, estoy seguro que podemos ponernos de acuerdo también con los ponentes, algunos puntos que habían sido puestos sobre la mesa como las propuestas de eliminar las funciones dominadoras de las Cortes, pues eso se dejó a un lado y decidió con los ponentes mantener lo que se tiene en este momento. Hay otras propuestas que sé que tienen algunos reparos, algunas críticas, estamos más que dispuestos a discutir si hay alternativas mejores. Por eso la verdad que no encontramos justificación en esa reflexión que mañana va a hacer el Poder Judicial, la zona judicial creo que anunció que se va a hacer una jornada de reflexión, todos sabemos esa jornada de reflexión qué significa, porque la verdad es que lo que tenemos es que sentarnos a discutir si hay mejores alternativas, esta reforma no es una reforma para privatizar la justicia ni mucho menos, no es una reforma que no vemos cómo vulnere la independencia de la justicia, todo lo contrario, lo que creemos es que pueda facilitar el trabajo de los jueces y la justicia en general, pero lo que quiero reiterar ahora que la Corte completa el número 23 es que estamos, doctor Javier y señores magistrados más que dispuestos a discutir alternativas. Ustedes desde el primer día que me posicionaré son testigos de las puertas abiertas que hay en esta humilde morada para todos los jueces, todos los miembros del Poder Judicial. La armonía entre los poderes es algo que yo defiendo a capa y espada porque eso depende de la solidez de nuestra democracia. De todas formas, gracias, honorable magistrado, muchas felicitaciones a usted y a su familia. Llega usted a lo más alto que puede llegar cualquier persona que esté en su carrera. Lo felicito y aquí contará también con todo nuestro apoyo para que usted pueda desempeñar sus nuevas funciones con mucho éxito porque su éxito es el éxito nuestro, es el éxito de la patria. Muchas gracias.